Amigos, Infraganti es un programa para que todos ustedes, para que no solamente el público, sino también la farándula, sea una vía para que exponga lo que está sucediendo. Esto es tribuna abierta para todos. Y tenemos a alguien a quien queremos, respetamos y admiramos muchísimo, que es a la actriz venezolana Natalia Estrella, que ha habido una serie de comentarios en la radio y está con nosotros vía telefónica para que ella misma nos explique qué es lo que está sucediendo. Natalia, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches, ¿cómo estás, Graciela? Qué gusto tenerte con nosotros. Oye, igualmente, el gusto es mío, te agradezco muchísimo por esta oportunidad que me estás dando. Corazón, han habido comentarios tuyos en la radio en relación a tu nueva pareja, que el señor no se estaba comportando bien y que incluso te pegaba. Cuéntanos qué es lo que está pasando. Mira, realmente yo estoy absolutamente molesta y defendida por esos comentarios. Me parece el colmo, estoy diciendo algo tan bajo y tan falso acerca de mi novio, Donato Calandriolo, porque él es una persona totalmente recta, él es un caballero, él me trata más bien como una princesa. Entonces, de hecho, estoy feliz a su lado y el último año medio que he pasado, lo voy a decir, lo mejor en mi vida. Entonces, la verdad, sí te agradezco muchísimo este espacio que me está regalando para poder aclarar esto, porque sí han habido muchos comentarios y últimamente, no sé si es por la primera de la novela, y la gente por ganas, ya sabes, de publicidad y de amarillismo, están empenadas ahora en sacar matas mías. Y pues, sinceramente, a veces uno dice que no me importa que digan cosas de mí, porque pues finalmente yo pertenezco a este medio. Pero me molesta muchísimo y me molesta profundamente que se digan cosas de mi novio, que es una persona solamente tranquila, es un ser humano súper apacible, es un gran ser humano, tiene una familia extraordinaria y que no tiene nada que ver con el medio y que no quiere, bajo ningún concepto, que él se lo haya involucrado en este tipo de signos que son absolutamente falsos y malintencionados. Por eso, la verdad, agradezco muchísimo. Gracias a la que me de este espacio, esta oportunidad de hablar contigo, porque es la única manera que tiene uno como artista de poder desmentir este tipo de cosas. Y nosotros te agradecemos muchísimo que tú hayas tenido la confianza en nosotros para explicar tu verdad, que es en definitiva lo que está pasando. De hecho, conocemos a tu novio y me parece realmente, la palabra es un caballero, es un muchacho exquisito, un muchacho de muy buena familia, un muchacho muy simpático y cuesta trabajo creer un comportamiento tan terrible. Natalia, buenas noches. Otro bebé, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Tú siempre has salido a defender tanto a tus parejas cuando se ha dicho algo malo de tu relación? En este caso, ¿por qué entonces le haces caso a todo este comentario si no hay una prueba que sea verdad de todo lo que se ha dicho de este novio tuyo? Pues mira, porque realmente a mí ese tipo de comentarios no me afectan y me importa un poquito lo que diga la gente de mí, porque realmente el público me conoce y soy yo la que aparece en pantalla y soy yo la que tengo muchas veces en la oportunidad de hablar y expresarme públicamente y el público a quien yo le dedico, pues mi trabajo, me escucha y me ve muy a diario, ¿verdad? En cambio es un novio que jamás tiene la oportunidad de hablar ni de defenderse, entonces me parece que es la única persona que puede hablar de él y en pro de él y defenderlo y creo que es mi obligación, soy yo, porque él no tiene nada que ver con el medio y que en lo absoluto, o sea, es una persona sumamente tranquila y como dijo Graciela, es un ser humano increíble, tiene millones de virtudes, entonces sí me parece que es mi obligación dejarse un hombre en limpio y que de ninguna manera, ni por muy pequeño, ni por muy malintencionado, ni por muy amarillista que haya sido el cisne, no quiero ni siquiera que quede la menor duda ante el público, porque estamos de acuerdo en el lado, mucho amor en mi vida, y me he ganado mi vida de felicidad con la cara que ahora empiezan rumores y que él vaya a estar en boca de la gente, me parece horrible y de verdad sí, sí necesito que quede bien claro. Natalia. Yo claro que lo defiendo, lo defiendo porque estoy absolutamente convencida de su integridad y estoy convencida de que él es excepcional y lo amo profundamente. Y yo te felicito por esa defensa, ¿te casas? Te casas, pues si Dios quiere, sí. Bueno, bravo, eres una divina Natalia, gracias, gracias y sabes que siempre cuentas con Infraganti, todos los artistas, porque aquí no difamamos, no hay amarillismo y tratamos de investigar y cuando metemos las patas igual tratamos de pedir disculpas, ¿eh? Así que bueno, muchas felicidades, felicidades a tu novio y de verdad te deseamos lo mejor. Muchísimas gracias, gracias, muchísimas gracias a todos ustedes, gracias a Infraganti y también a mí tiene una amiga, usted puede comunicarse conmigo, contar conmigo para lo que sea. Le mando un abrazo muy grande y un besote. Te amamos. Gracias. Chao. Bye. Yo quería aportar aquí con la pregunta que hizo Otto, muy interesante, pero al mismo tiempo es necesario estar claro que el estado de opinión que se pueda tener de una persona, regarlo, promoverlo, pueda afectar su prestigio. La forma de hacer esto, de pedir por parte nuestra por enterarnos y buscar la verdad, investigar la verdad y traerla aquí, es la única forma de romper un rumor, un rumor falso. Creo que no se puede hacer trabajo de este tipo con rumores falsos ni con nada que no esté investigado. Ustedes, los que nos ven, ustedes los televidentes y los oyentes de esas emisoras tienen que también entretenerse con la verdad, no amparen la mentira. Pues muy bien dicho. Asimismo desmintió Cristina Saralegui que estuviera enferma, o sea que aquí este es un programa abierto para todos.